No me quejo de mi suerte porque ahora soy feliz Tengo una mujer muy buena que acompaña mi vivir Y tú que estabas creída que toda la vida te iba a recordar Y tú que estabas creída que tarde o temprano te iba a rogar Dar risa a tus pretensiones, saber cómo fuiste y ver cómo estás Lo que viene conocido, cuál fue tu camino de tiempos atrás Dar risa a tus pretensiones, saber cómo fuiste y ver cómo estás Lo que viene conocido, cuál fue tu camino de tiempos atrás Oye, el que carga contigo ha de estar atormentado Al saber que carga el bulto que antes de él yo lo cargué Hoy no me importa que cantes, que rías, que bailes, que seas feliz Si eres un bulto pesado ya se han de cansar de ti Si eres un bulto pesado ya se han de cansar de ti Si eres un bulto pesado ya se han de cansar de ti Si eres un bulto pesado ya se han de cansar de ti